15 minutos para las 13 vamos a hablar un poquito más de economía pero también vinculado por supuesto al mundo laboral un informe que elaboró el centro de economía política argentina el cepa da cuenta de que muchas empresas han aumentado enormemente sus ganancias bienvenido sea por otro lado el tema es que han bajado su costo laboral vamos a hablar con el director del cepa economista dirigente político estuvo hace unos días en una actividad junto a la secretaría de profesionales de upcn me refiero a hernán lecher hernán julián de zazousa y verónica estea te saludamos cómo estás qué tal cómo están buenos días gracias por por atendernos hernán bien está buenísimo que las empresas ganen plata no ahora y por supuesto ayuda a que la evolución de la economía este digamos sea positiva comparto contigo que tiene como correlato digamos el precio si querés o en este caso la red la discusión de rentabilidad tiene como correlato también a otro sector de la sociedad que somos los que consumimos básicamente y la mejora en rentabilidad es cuando es así directamente puede deberse también a mejora en la producción pero también puede ser solo por por aumento de precios y ya lo cual significa una transferencia de ingresos de un sector a otro en cómo se soluciona eso digo hablando macroeconómicamente no digo porque uno puede como organización sindical tener una negociación paritaria e incluso hay programas que tienen el programa de participación de los trabajadores en las ganancias pero hay posibilidades de que en términos macro eso tenga un mejor equilibrio yo creo que creo dos cuestiones una si querés más coyuntural y otra discusión como estratégica la coyuntural nosotros desde sepa siempre hemos planteado en este último tiempo desde hace rato desde finales del 2020 la necesidad de implementar una suma fija la suma fija es una buena herramienta que permite mejorar ese proceso este o hacer el proceso inverso de la reducción del peso de los costos laborales en un momento a las empresas le está yendo muy bien no digo de nuevo vale la aclaración porque si no alguno del otro lado tal vez dice che a las empresas le va mal no no para para está yendo muy bien los datos son tremendamente contundentes sobre todo en 2022 donde los primeros nosotros tomamos un grupo de empresas capital nacional vos ves que en los primeros seis meses ganaron en términos de rentabilidad operativa más 20 por ciento más que en el año completo del 2021 dicho eso de nuevo vuelvo a lo que mencionaba recién me parece en ese contexto casi inmediato deberías implementar una suma fija que ayude a un sector de los trabajadores registrados que están hoy muy cerca de la línea pobreza al conjunto pero particularmente ese segmento que si en términos relativos se vería más beneficiado y además este equipararía un poco esta reparto inequitativo que diría se produjo en los cuatro años de macri pero también desde la pandemia para acá la salida de la pandemia la crisis de la pandemia si una crisis donde cayó la producción de cayeron del salario y la recuperación quedó diría en buena medida en pocas manos y no se distribuyó de manera equitativa bueno me parece que una suma fija ayudaría aquí para esas situaciones y luego alguna discusión más de políticas públicas que permitan una redistribución mucho más precisa de esa cuestión el importe de los grandes fortunas fue una propuesta en algún momento la malograda ley de ganancias extraordinarias también bueno me parece que a contramano de lo que pretenden insistir de manera recurrente que la argentina es un festival de impuestos bueno te diría que para las grandes empresas los costos laborales y también no lo publicamos en ese informe pero puedo dar cuenta porque tenemos el dato los impuestos sobre la rentabilidad o sobre las ventas la verdad no son significativas en las grandes empresas el costo de impuestos está entre el 3 y el 5 por ciento de las ventas nada no nada comparado con otros países del mundo es nada bueno estamos segmentando no es difícil de compararlo con otros países porque estoy segmentando solo en el conjunto de las grandes empresas pero lo que sí puede decir es nadie puede alegar que acá paga un montón y que eso es inviable la actividad industrial empresaria este comercial lo que sea de los grandes este empresas de nuestro país como imaginás ya no este 2022 sino el 2023 en términos económicos pasó hace un rato mencionaba el dato de la inflación el 7 por ciento creo que en ese 7 por ciento está la conjuntura internacional pero no solamente ahora la conjuntura internacional en el 7 por ciento creo que la conjuntura internacional influye un montón pero no solamente pero no es no lo explica por sí solo yo es más yo me inclino por lo contrario te diría que hoy el conflicto bélico no tiene nada que ver con la inflación local de hecho los precios que publica fao por ejemplo por segundo mes consecutivo se redujeron en dólares en agosto si querés en pesos se redujeron 2% en dólares y aplicas el tipo de cambio quedaron 3 3 por ciento por encima pero no explica nada de la evolución de los precios en el orden del 7,1 de los alimentos en particular no lo explica la inestabilidad cambiaria que supuestamente fue la explicación que se dio en en el mes de julio con la renuncia de guzmán subió contado con liqui entonces bueno había que resguardarse por la supuesta reposición bla 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 bueno y en agosto bajó a 2 80 y los precios no lo vieron qué pasó con lo cual me parece yo lo bauticé ayer como inercia especulativa porque parece que hay una inercia de entrecomillados de resguardarse por cualquier cosa y que la verdad no tiene otro componente más que la especulación sí que es histórica en nuestro país el aumentar por las dudas el precio que sube después precio que no baja bueno por eso ponía el ejemplo de lo que pasó en julio y lo que en agosto no se corrigió como decir hay una inercia este donde no sé algunos contratos están atados a una actualización pasó con parte con prepaga bueno y hay una parte de explicación puede hacer eso otra parte cita bueno el tipo de cambio local que movió al cinco por ciento bueno pero no todo es importado no bueno el resto qué pasó qué pasó con prendas de vestir si bajó al precio del nivel internacional bajaron los fletes porque mide en términos internacionales 109 por ciento no es terrible el sector textil es terrible me parece que hacía y lo hay una apropiación de renta no tanto sí 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 porque no 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 en en este tema puntual la verdad que es una cosa que pero que de nuevo no es de ahora son conductas que se repiten yo soy ustedes saben yo soy partidario de las regulaciones y las discusiones con sobre todo con el segmento de los formadores de precios porque este básicamente tienen herramientas para para administrar los márgenes de rentabilidad no sólo del precio final sino también hacia dentro de la cadena yo tengo una discusión también con una parte de la biblioteca heterodoxa que dice no 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 en realidad los oligopolios lo que hacen es subir el precio promedio pero en realidad no tienen efecto este en el en el alza particular de un mes de la inflación la realidad muestra otra cosa cuando el presidente le declaró la guerra a los precios eso fue un jueves un miércoles en los tres días subsiguientes remarcaron 15% me la cuente y fueron los formadores de precios sí sí no sé cómo cómo explicar si la realidad está diciendo de manera cruda cómo funciona en buena medida no digo que todos los en todos los momentos o toda la inflación se explique por esa dinámica pero no me digan que no tiene nada que ver cómo imaginás te decía ya no el 2022 sino el 2023 imaginas una inflación en descenso un poco mucho sí pero recién me habían preguntado eso y la verdad que este me olvidé de responderlo yo tengo expectativas de que tengas una inflación en franco descenso honestamente tenía expectativas de que en el mes de agosto haciendo esta lectura que hago ahora expost la inflación hubiese dado un poco por debajo y me preocupa para los meses subsiguientes que da la impresión es cierto que estás en un régimen de inflación alto pero da la impresión que cualquier cosa que pase incluso que no haya ninguna escenario de nada preocupante como pasado en agosto no impliquen una reducción relativamente significativa de la inflación me preocupa eso porque además no tenés tantas herramientas para la reducción sensible de la inflación como puede hacer por ejemplo congelar las tarifas o pisar el tipo de cambio que en 2021 no te funcionó digamos de manera significativa no pero bueno hoy estás en un escenario mucho más complejo que yo con lo cual esas anclas este no las podés utilizar como la podéis las pudiste administrar tal vez en 2022 entonces este entiendo que el contexto de la macro tiene que que funcionar y creo que en el último vez se logró en buena medida ordenar esas cuestiones pero creo que también hay otras discusiones que tienen que ver con los formadores de precios este para adelante para que esa curva que tengo expectativas que en el 20 23 sea una curva descendente efectivamente se produzca una última pregunta referida a lo que tiene que ver con la inflación de alimentos muchas veces se dice no bueno está bien yo produzco trigo y exportó y subo el precio internacional entonces la harina el pan y demás vale lo mismo para para la carne no es negocio no es rentable producir en la argentina para los argentinos a verte la resumo así yo voy me compro no sé tantas hectáreas ni idea de cuántas son necesarias y tantas vacas no sería negocio para mí no es una actividad rentable termina de entender más negocio acá que en otro país o como no no claro que no es rentable producir alimentos en la argentina para vender argentina bueno volviendo al informe que les decía hace un ratito este la rentabilidad sobre ventas a ver en otros países suele estar en el orden del tres por ciento supongamos no es cierto que la argentina tiene más inestabilidad y demás pero en los resultados operativos sobre ventas que nosotros estimar que relevamos en el informe que recién les mencionaba tenés tres alimenticias le des mamolinos hardcore y te agrego una cuarta aluar que no es alimenticia pero en el primer relevamiento que hicimos dan cuenta de una rentabilidad en dólares del doce coma cinco por ciento claro y si tomo otras cinco la anónima clarín ternium pae texpetrol una de ellas por mercado el promedio me da casi 15 por ciento de rentabilidad operativa sobre ventas en dólares es muchísimo y si es negocio en la argentina lo que sorprende tal vez es que todo el tiempo en el debate público da la impresión que fuera la inversa que la argentina es un festival de impuestos a la empresa grande le va muy mal y que hay que hacerle concesiones todo el tiempo parece que está mal calibrada la discusión en ese aspecto no bien hernán un placer conversar con vos abrazo grande hasta pronto hernán lecher director de el cepa 13 horas en punto 19 grados seis décimas la temperatura actual todo bien este muy pero muy bien escuchándolo escuchándolo hernán un placer la verdad y poder tener esta info de primera mano no y admirada de usted el julián como le gusta como le gustan estos temas son los temas que tienen que ver con la cotidiana así es así es pero además le gusta mucho por supuesto que me gusta por supuesto a ver no negocio hacer vacas en argentina y vendérselas a los argentinos yo sé que tal vez sea más rentable exportar sin sin ninguna duda también tiene otras exigencias y otros costos y demás pero debe ser rentable y yo creo que sí no hacemos una vaquita hacemos una vaquita compramos un campito y una vaquita así es dejo los números el número de teléfono para dejar los mensajes es 11 22 62 77 28 11 22 62 72 77 28 y también pueden comunicarse con nosotros en todas nuestras redes arroba estado joven bárbaro vero gracias